Respetados pastores, líderes y hermanos en Jesucristo, reciban en el nombre de nuestro Señor Salvador y Señor Jesucristo un cordial saludo de parte de este ministerio, Cristo Libera Internacional. Le amamos afectuosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo y orgamos al Padre que estén gozando de la plenitud de todas sus bendiciones. Hermanos, el motivo de la presente es hacer de su conocimiento este ministerio de liberación, Cristo Libera. Bueno, somos un equipo internacional que tiene su nacimiento en el 2012 aquí en Seattle, Washington, los Estados Unidos, por llamamiento directo de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahora ya estamos presentes en 15 países de diferentes continentes del mundo. Creemos fielmente en la comisión apostólica de Marcos 16, versículos 17 y 18. A través de estos años de experiencia, el respaldo del poder, de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia se ha hecho cada vez más evidente, confirmándolo con señales y prodigios, testimonios que han quedado plasmados para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos clara, 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 clara nuestra visión de traer libertad y sanidad por el poder de Jesucristo al mundo entero, lo dice la Palabra de Dios. Nosotros nos movemos guiados por la dirección del Espíritu Santo de Dios a servir al cuerpo de Jesucristo. Podemos dar fe que a través de este ministerio, Cristo libera internacional, Jesucristo ha libertado y sanado miles de personas cristianas que se encuentran, que se encontraban oprimidas por el poder del enemigo, transformando sus vidas y cuyos testimonios quedan registrados en videos para crecimiento en la fe y edificación del pueblo de Dios. Dentro de nuestros servicios ofrecemos, ofrecemos a ustedes al cuerpo de Jesucristo, conferencias presenciales en su iglesia, conferencias por internet, administración de oración personal o grupal vía Skype, videos testimoniales y libros de capacitación. De corazón deseamos poner a la disposición de su congregación, entrenamiento, soporte y apoyo con el objetivo, el único objetivo de equipar al pueblo de Dios en el conocimiento y práctica de la guerra espiritual. Para referencia, les presentamos nuestro sitio web en internet www.cristolibera.org Allí pueden auto capacitarse si desean con las gratis conferencias que están en la web. Tenemos muchas conferencias ahí gratis para usted, o sea que no necesita usted que ni nos llame, ahí usted puede aprender sobre liberación, están gratis. Y o también pueden solicitar nuestra visita con el encargado de la región, localidad o conmigo directamente. En la página de internet se encuentra toda esa información. Ahora, ¿en cuánto cuesta este servicio? Cero. Este servicio es totalmente gratuito para los hijos de Dios. Lo dice Mateos 18. Sabiendo que Jesucristo ya ha hecho una obra completa, pagando por todo un alto precio en el sacrificio de la cruz. Él todo lo hizo en la cruz. En el amor de Jesucristo, esperamos poder trabajar juntos y establecer mayores vínculos de apoyo y comunión con miembros de un solo cuerpo. De corazón lo deseamos. Nos despedimos de ustedes, rugando a nuestro Dios, les prosperen el desempeño de todas sus labores, concedan sus bendiciones, muchas bendiciones y crecimiento en el desarrollo de su ministerio. Les habla Roger Muñoz, fundador y director de este ministerio Cristo Libera. Con mucho gusto, pueden ir a la página de internet, siéntanse a ver todas las conferencias hasta ahí, los videos testimoniales, cantidad de videos, o va a YouTube. Sin más, Dios te lo bendiga y recuerden, Jesucristo vino a Libertador para los cautivos. Bye, bendiciones.